Bueno, primero que nada, buenos días para todos. La sensación de la amargura porque nos fuimos derrotados a una cancha que a lo largo del trámite del partido me parece que no era para perderlo. Creo que fue un partido súper parejo y que merecimos llevarnos algo más. La decisión arbitral fue un poco rara. Me voy a limitar hasta ahí a comentarla. Me parece que las sensaciones, como te digo, son de amargura, pero también tenemos que estar tranquilos que nos plantamos en una cancha difícil y mostramos cosas muy buenas. Y si lo comparamos con la última presentación nuestra en esa cancha, creo que cambiamos mucho la cara. Sobre todo lo que fue aquel segundo tiempo. Pero obviamente no nos conforma ni nos alcanza. Nosotros queremos hacer las cosas mejor que el torneo anterior. Así que la idea de todo el equipo es regular esfuerzos y demostrarlo destesado con Puebla que queremos los tres puntos. Sí, la verdad es que en este caso se dio que se mantuvo el equipo y se reforzó poco, pero bien. Creo que los tres nuevos compañeros nos van a ayudar mucho. La verdad estamos muy ilusionados con ellos porque lo hemos platicado. Lo han demostrado en los entrenamientos de partido que hemos tenido, en los partidos amistosos que hemos tenido. Bueno, en el partido con Tigres nos van a ayudar los tres y son muy importantes que se sumen a nosotros para tener más variantes, para ser un equipo un poco menos descifrable. Y bueno, estoy convencido que nos van a ayudar a lo largo del torneo. Y bueno, la verdad que el pueblo uruguayo está triste porque ahora afuera, la verdad que estábamos muy ilusionados con este equipo porque había demostrado cosas muy interesantes, con un estilo un poco más diferente de lo que es nuestra historia. Y bueno, ayer nos tocó perder con un equipo que es muy bueno, que tiene jugadores muy buenos, muy físicos, que juegan en las mejores ligas del mundo. Y si haces un análisis del partido, terminamos perdiendo con una Colombia que usó muchas de las armas que hemos usado nosotros a lo largo de la historia. Encerrándose, trancando el partido. Y bueno, es parte del juego. Creo que nos ganaron bien. Lo único lamentable fue lo del final, que es difícil también porque ver que tu familia está sufriendo, que tu familia está en peligro y es muy complicado y es una lástima la imagen que se da. Pero bueno, son cosas que a cualquier futbolista, a cualquier persona, a cualquier ser humano lo superan. Y bueno, la verdad creo que Uruguay está un parado un poco más y como te digo, un poco desilusionado. Pero me parece que este proceso va por un muy buen camino. Bueno, con respecto al partido de Tigres, haciendo un análisis frío, más allá de que el partido fue renido y parejo, creo que nos faltó un poco de creación de situaciones de gol. Sobre todo tuvimos las nuestras, ellos también tuvieron las de ellos. Creo que fueron pocas situaciones de gol en general en el partido. Y bueno, la diferencia es que no la pudimos concretar y ellos tuvieron el penal y la mandaron para adentro. Pero sí queda en el tintero para nosotros generar más situaciones de gol. Que creo que a lo largo del torneo pasado éramos un equipo que generamos mucho. Y bueno, esa es la intención también en este torneo. Bueno, tampoco podemos obviar que jugamos con un equipo muy bueno, de mucho nombre, en su cancha. Así que tampoco no hay nada para, a mi entender, para alarmarse. Y con respecto a Puebla, las estadísticas, la verdad, importan poco. No, ni las veo. Puebla viene en un torneo muy malo. Y para ellos este partido es muy importante. Se da una situación parecida a la nuestra, el torneo pasado. Entrábamos a jugar todos los partidos como si fuera una final del mundo, te diría. Para nosotros eran muy importantes los puntos. Y si nosotros entramos confiados con Puebla, pensando que el torneo pasado lo hicieron mal, estábamos muy equivocados. Para nosotros va a ser muy difícil el sábado. Y nos enfocamos de esa manera. Como si fuera Puebla, como si fuera Tigre, como si fuera cualquier equipo. Sí, como decís vos, creo que fueron los dos equipos que nos hicieron ver mal. Es la realidad. Los dos segundos tiempos de esos dos partidos, nosotros nos lamentamos hasta el día de hoy. Porque borraron un poco todo lo que habíamos hecho a lo largo del torneo. Y traemos esa pinita. No te voy a mentir. Yo creo que con Tigres el trámite fue totalmente distinto a lo que había sido el campeonato pasado. Pero terminamos perdiendo. Esa es la realidad. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad, como decís, de enfrentarnos a Monterrey. Y tener la revancha, en cierto sentido, de poder cambiar esa imagen y poder llevarnos los puntos. Última pregunta. ¿Qué esperan de la afición a este torneo? Y la verdad, sinceramente, lo del torneo pasado fue espectacular. En mis tiempos acá, yo llevo tres años aquí en Necaxa. El torneo anterior fue muy bueno para nosotros porque se sintió esa adhesión de parte de la afición. No solo acá en Aguascalientes, jugando en el Victoria, sino a lo largo de todo México. Sobre todo en la Ciudad de México. Es un lugar que se siente muchísimo el cariño de la gente. Y nada, invitamos a todos a que este torneo también sea igual, incluso mejor. Y prometerle que nosotros vamos a dar todo porque Necaxa está arriba, que es lo que se merece un club con tanta historia. A mi entenderlo, estamos muy bien. Además, hay una continuidad de nombres propios, una continuidad de ideas del entrenador. Que eso ayuda muchísimo a cualquier futbolista. Creo que hoy el equipo no sufre de nombre propio. Digamos, si alguien sale, el que entra lo va a hacer muy bien. Porque hay una idea clara, hay una continuidad del proceso, como te estoy diciendo. En ese sentido, me parece que lo hemos demostrado con Tigres. Estuvimos bien. Incluso, la devolución del entrenador hacia nosotros fue muy positiva en ese sentido. En análisis personal de cada uno, creo que también. Así que, esperemos que contra Puebla se vea lo mismo. Obviamente, no está bueno recibir goles. Y eso hay que corregir todo el tiempo. Porque recibir goles viene casi siempre de algún error. Pero bueno, también el error es parte del juego. Y lo que se trata es minimizarlo. Creo que lo hicimos bien contra Tigres. Y esperemos hacerlo bien contra Puebla. Como les respondí recién a ellos, Puebla va a ser un equipo duro. Se va a plantear desde el orden, desde el esfuerzo, desde la disciplina. Ellos no van a regalarnos nada. Como te digo anteriormente, ellos vienen de un torneo muy pobre. Los puntos son muy importantes. Los jugadores lo saben. Nosotros lo sabemos. Vamos a salir a enfrentar a un equipo que está ampliando de puntos. Y tenemos que salir con esa mentalidad que va a ser un partido muy duro. Creo que a la hora de salir a la cancha no nos importa si Puebla salió último el torneo pasado. Si ya ganó la hora. Nosotros tenemos que hacernos fuerte acá en casa y ganar los tres puntos. Me parece que es un torneo interesante por el roce internacional. Y también por la sumatoria de partidos que le agrega al calendario de la Liga Mexicana. Creo que cuanto más partidos así internacionales, a mi entender, está muy bueno. Creo que en mi caso particular el torneo anterior de la Liga Segunda no lo pude jugar porque estaba lesionado. No pude jugar ningún encuentro. Y bueno, me quedó esa espinita de no poder participar. Y la verdad estoy muy contento de poder ahora, si Dios quiere, poder estar y participar y competir con mis compañeros. La verdad que muy bien. Bueno, los que me conocen desde mi formación saben que esa es mi posición en la que me formé, en la que me crié, en la que debuté en primera división. Luego, circunstancias de mi carrera, me ha tocado jugar de lateral y me ha tocado jugar muchísimos partidos de lateral. Y ya hoy por hoy te diría que puedo jugar en las dos posiciones sin ningún tipo de problema. Y se me hace indiferente. Le encuentro cosas positivas a las dos posiciones y las disfruto. En este caso me está tocando de central y la verdad, te soy 100% sincero, lo estoy disfrutando mucho. Y nada, trato de aprovechar día a día esta oportunidad de jugar como central, que es la posición donde uno inició. Sí, es un punto que vos tocás, que nosotros tocamos también. Se vio una encaxa muy vertical el torneo pasado, de muchas transiciones. También aprovechando las características de nuestros delanteros, que son muy fuertes en ese sentido. Pero también hay que tener cuidado que los equipos también no empiezan a conocer y no empiezan a tomar recuadros. Y es un poco complicado. Creo que hemos trabajado mucho esta pretemporada en tener una elaboración de juego más desde abajo, más fluida. Juntar más pases, cambiar el juego. Creo que también la llegada de Palabecino nos va a ayudar mucho en ese sentido. Porque es un jugador que le sienta muy bien esa función y lo ha demostrado con nosotros estos entrenamientos. Y bueno, lo importante es ser un equipo que no sea descifrable fácilmente. Y bueno, estamos trabajando en ello para que los rivales, como decís vos, no nos agarren el punto tan fácil. Bueno, en realidad no tenemos ninguna. Eso es una decisión de la directiva y hasta ahora han demostrado que la idea es mantener el equipo. Yo no me meto después en el bolsillo de cada jugador, en el bolsillo del club. Esto no deja de ser un negocio y no voy a andar opinando sobre el tema. La verdad que es muy positivo para nosotros mantener el equipo y darle continuidad a un proceso con el mismo entrenador. Creo que eso se va a ver como una ventaja para nosotros a lo largo del torneo. Estoy convencido. La Libertadores sería impresionante volver a jugarla. A mí me tocó jugarla y es un torneo, es de los mejores del mundo. La pasión con la que se vive, los equipos a los que se enfrentás, los viajes que tenés que hacer, ir a distintas culturas, distintas ciudades, distintos estadios. Es una experiencia impresionante, te enriquece muchísimo, no solo a nivel deportivo. La verdad estaría muy bueno que vuelva la Copa Libertadores para México. Pero bueno, esas son decisiones que toma la federación y la gente que maneja eso. Bueno, la idea y la táctica del profesor Fendal no te la voy a contar ahora porque si no... Pero nosotros tenemos que hacernos fuerte con lo nuestro. Lo que tanto nos dio el torneo pasado, que es la intensidad y la actitud, sobre todo en este estadio, creo que hemos ganado muchos puntos en este estadio en base a eso, a la intensidad, la actitud, las ganas, el compañerismo. Creo que eso no lo podemos dejar de lado en ningún momento. Eso es lo que nos hizo fuerte el torneo pasado. Y bueno, desde ahí empezar a construir, a generar situaciones para nuestros delanteros, que la verdad que son muy buenos. Y hay que ponerlos en situaciones de que ellos tengan ventaja para poder generar situaciones de gol. Así que va por ahí. Lo primero que es la actitud, las ganas, el compañerismo, la intensidad, que eso son banderas para nosotros. No, la verdad que no. Obviamente se siente que no está el entrenador, pero la verdad que como te digo anteriormente, hay una continuidad de proceso, los ayudantes están desde el primer momento con él. Tenemos una relación espectacular con todos. Ellos lo van a suplir muy bien. Pero bueno, no te voy a mentir que obviamente la figura del entrenador en cancha es otra cosa, pero creo que no es algo que nos pongamos a pensar. Y bueno, nosotros tenemos la intención de mejorar lo hecho del torneo anterior. Se nos escapa la liguilla. La verdad se nos escapa porque hicimos un torneo de 27 puntos y nos terminamos jugando dos play-in para poder entrar. Terminamos perdiendo con Pachuca, son los minutos finales. Nada, la intención es estar en liguilla nuevamente. Ese es el anhelo de todos. Es un torneo duro, la verdad es un torneo duro, pero tenemos la intención de estar en liguilla nuevamente. Gracias.